Bueno, vamos a filmar todo como está acá, estamos en el baño Esto es como está el baño acá Y así es como está la zona de la cocina Si quiera puedo tomarle una fotografía a esto Y así es como está la casa, la entrada Eso es lo que tenemos acá Menos mal cubrieron todo el piso Y ahí arriba está Bueno, ahora tengo que entrar a traer las llaves del carro Y es lo que vamos a hacer Hasta el próximo video